¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo sin agujas en Wanted Death. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que superar una fase sin usar artículos curativos. Lo que tendremos que hacer es comenzar una nueva partida en la dificultad gatita y completar la primera misión sin usar ningún estimulante. No importa si morimos y Doc nos reanima. Lo único que importa es no usar estimulantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Estoy! 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 ¡Estoy a trampa. ¡Buenos bloqueos sonidos! ¡SUS CUTE! ¡Estoy! ¡Estoy a которые aus фильмos! I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? They said the safe security system was busted up. Safe, I guess. They want us to search for clues about the intruder. I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? I wonder, how much do they make per hour? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Let's go. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fair away! ¡Suscríbete! 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 ...they are really making us take the... ¡We've got to catch up to them! Take care of the door... ...Enemy reinforcements... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!